¿Qué es la responsabilidad de los chilenos? Nosotros esperamos que esto sea de verdad algo que deje conforme a la mayoría de los chilenos, no a la mayoría del Partido Republicano. Por eso es nuestra responsabilidad tan grande. Y esa la asumimos. Y tenemos claro que tenemos una mayor responsabilidad que aquellos que sacaron menos votos. Pero espero que nadie diga que aquí hubo una pasada de máquina. Porque nosotros no actuamos así. Porque son mayorías también que pueden ser mayorías circunstanciales, como nosotros le dijimos a la izquierda. No se crea en el cuento de que ustedes tienen la mayoría de los chilenos. ¿Y usted no se lo cree ahora? No, para nada. Nosotros vamos a tener la mayoría cuando empecemos a solucionar y a gestionar un buen gobierno. Y alguien podría decir, mira, en la segunda vuelta o en la primera vuelta lograste casi el 30% de los votos. ¿Para qué me arriesgas ese capital político si ya tuviste el 30%? ¿De qué sirve haber sacado el 30% si nuestras ideas no siguen avanzando? Entonces no es nuestra obsesión la moneda. Si hubiese sido nuestra obsesión, a lo mejor no le haríamos ayudado a Cedatán Piñera en la segunda vuelta, el año 2017. Y nosotros estamos trabajando en esa consistencia para que si algún día nos toca la responsabilidad, a mí o a otro, de llegar a hacerlo bien. Si hacerlo bien implica que el que venga después de uno sea de la línea política. Yo creo que la derecha está más cerca de llegar la moneda. Y si es un republicano, feliz. Yo creo que lo que sí nosotros debemos enfrentar es que no haya intervención en la urna. La paridad es salida. Yo creo que es un tremendo error. Porque impide que la ciudadanía ejerza la libertad de elegir. Nosotros como partido político establecimos nuestros estatutos, algo que va más allá de lo que nos obliga la ley. Y somos los consejeros que más mujeres tenemos. El efecto de la paridad, si no me equivoco, se dio en un distrito. Pero tenemos muchas mujeres que salieron con primera mayoría. Nosotros somos respetuosos de la ley, de la constitución y participamos en un proceso que tenía ciertas bases. Nosotros nunca dijimos que íbamos a romper eso. Lo que sí le vamos a dar contenido. Estos bordes reflejan bastante bien lo que es el texto constitucional vigente. Este proceso es absolutamente distinto al anterior porque hay 24 personas que tienen quizás más conocimiento jurídico. No digo que no sean cada uno de un sector político. Pero que han dado muestras de que la manera en que han trabajado es absolutamente distinta del frenesí que existía en el proceso anterior. Muchos esperaban de nosotros una celebración eufórica el día domingo. Y nosotros dijimos, no hay nada que celebrar. No hemos ganado nada. Bueno, yo creo que eso habla de la responsabilidad con la que hemos tomado este desafío. Gracias por ver el video.